Vamos a continuar con la siguiente charla. Bueno, después de haber hablado de síndromes hipotónicos, de hacer todo el recorrido de diferenciar los signos y síntomas guías que vimos previamente, pues ahora vamos a hablar algo más complejo que son las miopatías metabólicas. Esto es lo que vamos a tratar de entender en media hora. Es decir, el problema de entender las miopatías metabólicas es la forma como nos enseñaron la bioquímica. O sea, nos enseñaron la bioquímica de una manera de memoria, de fórmula y no aplicada al paciente. Si hubiésemos empezado a estudiar medicina con bioquímica aplicada a la clínica, otra cosa hubiese sido porque esto es exageradamente horroroso de entenderlo. Entonces, pero aquí vamos a tratar de simplificarlo. Pues imaginémonos aquí el tamal, el huevo y todo lo que nos comimos en el desayuno de la primera charla y que actualmente pues esto ya lo tenemos aquí. Es decir, todo esto se ha procesado en aminoácidos, monosacáridos, lípidos y que al final lo que necesitamos es ATP. Y que el músculo, así como el cerebro y los diferentes órganos, tienen varias vías para metabolizar lo que son los aminoácidos, los lípidos y los carbohidratos. Y que hay personas que tienen una vía glucolítica anaerobia muy buena como Usain Bolt y que a partir de los 30 minutos es cuando se empieza a activar la beta oxidación y la cadena respiratoria mitocondrial para darle cabida a la vía aeróbica y que hay unos que tienen las dos vías perfectamente como Messi y el mágico y hay otros que no tienen ninguna vía y funcionan y son presidentes de otros sitios. Y entonces, pero si combinamos las dos vías, evidentemente podemos ser totalmente normales desde el punto de vista neuromuscular. La interacción entre ellas es lo importante. Así como en la charla anterior estaba dando tips, aquí voy a dar unos tips muy importantes. Es decir, los primeros 30, 45 minutos de actividad física, lo que quemamos es glucosa y aminoácidos. A partir de los 30, 45 minutos empezamos a quemar lípidos a través del proceso de la beta oxidación. Entonces, por eso, si queremos bajar de peso, pues caminemos más de 30, 45 minutos porque si no, solo nos gastamos el pan francés y el trozo de queso que nos comimos. Pero la pupusa se queda ahí guardada. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora, esto es muy importante sobre todas las pruebas que les vamos a explicar más adelante. A ver, ¿dónde se produce la energía? Pues las centrales energéticas que tenemos desde el pelo hasta la punta de los pies, evidentemente es en la mitocondria. Y es por sentido común y por lógica que el músculo es de los órganos y sistemas que más mitocondrias tiene. Y esto es lo que nos quebraba la cabeza en la facultad y cuando presentábamos el taller por la tarde con la doctora Toruño Escobar nos temblaban las piernas, ¿no? Y entonces, pues es muy fácil entenderlo. Es decir, es muy fácil entender el ciclo de Krebs y la beta oxidación. Al final, lo que necesitamos son 36 moléculas de ATP y es muy fácil. El glucógeno, a través de varias vías, llega a una vía final común que es la cetil-CoA. Y luego, necesitamos dos vías alternativas como habíamos hablado previamente. Necesitamos la vía alternativa de los aminoácidos y la vía alternativa de los lípidos. Los lípidos, a través del fenómeno de la beta oxidación, pues llegamos a la vía final común también que es la cetil-CoA. Y los aminoácidos nos liberan productos acetilados a partir de la degradación de sus compuestos, de la degradación de las proteínas aminoácidos y que se dividen en dos componentes. Entonces, los componentes acetilados y aminados y el componente de amonio. Y es, si nos hubiesen explicado así el ciclo de Krebs, pues otra cosa fuera. Esto lo vamos a pasar rápido. Y al final, todos estos productos, la cetil-CoA lo que hace que entre en un motor y este motor empieza a liberar electrones y estos electrones son captados por la cadena respiratoria que tiene cinco componentes y los junta y fabrican las 36 moléculas de ATP. Y por eso es que estamos aquí atentos y escuchando. ¿Qué pasa? Cuando no funciona este sistema, se calienta la célula muscular. Entonces, se calienta la célula muscular y la depresión de ATP condiciona un aumento de la liberación de calcio, la activación de múltiples vías, se destruye la membrana y, pues, se hacen unas micro fracturas de la membrana muscular, aumenta la CPK en sangre, sale la mioglobina. Si hay una destrucción masiva, hay una mioglobinuria y esto desde el punto de vista clínico se llama rhabdomiólicis. Y desde el punto de vista de sintomatología vamos a tener dolores musculares con ejercicio, debilidad y rhabdomiólicis. Es así de fácil entender la vía metabólica. Ahora, la cosa se complica, ¿por qué? Porque otra forma de intentar aprender la medicina es empezando por las enfermedades y empezando por los nombres raros. ¿Por qué? Porque de esta manera nos evaluaban, nos evaluaban conceptos de enfermedades. Y entonces, con estos conceptos de enfermedades, empezamos a hablar que si el paciente tiene una CPT2, si tiene una betoxidación, si tiene una alteración en el transporte de la riboflavina, si tiene una depresión del ADN mitocondrial, etcétera, etcétera. Esto es muy difícil de entenderlo. Mejor veámoslo así. Mejor veamos qué fenotipos clínicos voy a tener y me van a orientar a que yo tengo una enfermedad metabólica. Entonces, los signos guías que nos pueden orientar que el paciente tiene una enfermedad de déficit energético son síncopes o colapsos cardíacos, dolores musculares con intolerancia al ejercicio, que voy a adelantarme. Si la intolerancia al ejercicio es inmediata, en la primera media hora, pensar que es un problema de la glucosa o los lípidos. Si el paciente presenta intolerancia al ejercicio prolongada después de una hora o por la noche o por la tarde después de hacer ejercicio, pensar que el paciente puede tener un problema de aminoácidos o de lípidos complejos. Es una cosa que tiene que quedar bien clara. Y luego, pues, como hablábamos en la charla previa, por eso quería darla como segunda, si el paciente tiene tosis o estalmoplegia, si tiene debilidad muscular excesiva, si tiene compromiso de músculos especializados, pensar en trastornos de déficit energético primario mitocondriales. Un dato muy importante, porque muchos pacientes, cientos de pacientes, y esto sobre todo en los adultos, llegan, no, doctora, es que vengo y fíjese, doctora, es que me duele todo. Es que me duele todo, es que me duelen las pantorrillas, me duelen las canillas, y la última vez que fui a visitar a mi mamá y estaba lloviendo, y se me arruinó el carro y me fui caminando para la casa, y ahí a la casa y no va a creer que orinó oscuro. No, no, es esta la historia. Orinó oscuro y me empezó a doler todo. Entonces, son cuadros de intolerancia al ejercicio con hipersecaemia intermitente. Si son los primeros 45 minutos, pensar que el paciente tiene una enfermedad de Macarles, es decir, un trastorno del metabolismo de la glucosa, hay una vía que es glucosa, glucosa 1-fosfato de deshidrogenasa, luego pasa a glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, pues el paso de entre estas enzimas, entre la glucosa 1-fosfato y la glucosa 6-fosfato, hay una proteína que se llama fosforilasa muscular, y si el gen que codifica esta proteína, que se llama fosforilasa muscular, pues vamos a tener lo que es la enfermedad de Macarles, y que es muy fácil diagnosticarla con un simple test de isquemia, como vamos a ver más adelante. Si el paciente presenta la intolerancia al ejercicio, y la hipersecaemia intermitente, con el ejercicio prolongado, pensar que no tiene un trastorno del metabolismo, ni del glucógeno, ni de los aminoácidos, que son los primeros 45 minutos, pensar que el paciente tiene un defecto del metabolismo de los lípidos complejos, que tiene nombres raros, CPT1, CPT2. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad de Macarles, o la enfermedad de adenosismo-nofosfato de aminasa? Macarles, glucógeno, adenosismo-nofosfato de aminasa, aminoácidos, con un test de isquemia. Y dependiendo de los resultados del test de isquemia, pues podemos pedir o no un estudio genético, pero es así de claro. La cosa con los lípidos se complica más, porque si vamos a buscar enfermedades relacionadas con los lípidos, sobre todo la carnitín, palmitoil, transferasa, que se encargan de fraccionar los lípidos para que entren hasta la mitocondria, el paso entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, y que pasen a la cadena respiratoria, es decir, este paso aquí, pues aquí hay una cantidad de enzimas, que son evidentemente codificadas por genes, que no es tan fácil diagnosticarlas como el test de isquemia. ¿Cómo se hace el test de isquemia? Muy fácil, es decir, que levante la mano quien no ha hecho un test del manguito con un paciente con sospecha de dengue. Pues exactamente igual, exactamente igual. Haces el test del manguito, lo tienes por tres minutos, generas una isquemia aguda del músculo, y luego, antes de hacer la presión arterial media y tenerlo tres minutos, pues recoges analíticas basales. Recoges lactato, amonio, dependiendo del sitio donde estés, puedes recoger aminoácidos, puedes recoger lípidos, lípidos, para estudios de lipidomas y lípidos complejos, pero, es decir, poniendo los pies sobre la tierra, vamos a pedir una CPK basales, un lactato y un amonio. Todo lo demás son adornos. Y luego, tenemos el manguito por tres minutos, quitamos el manguito, y tomamos al primer minuto, a los tres y a los cinco minutos de haber quitado el manguito. ¿Qué dijimos previamente? En el metabolismo anaeróbico, los primeros 45 minutos, los responsables es el glucógeno y los aminoácidos. ¿Y cuáles son los productos de degradación del glucógeno? El principal, el lactato. ¿Y cuál es el principal producto de degradación de las proteínas y los aminoácidos? El amonio. Entonces, ¿qué es lo normal de un test de isquemia? ¿Cómo lo interpretamos de forma normal? Que esté elevado el lactato y el amonio. Sí, en un test de isquemia, el amonio se eleva, tiene que elevarse al menos más de dos veces el valor basal. Si el lactato se queda basal, y el amonio se eleva incluso más porque es compensatorio, pues te está poniendo aquí en la frente, tengo una enfermedad de Macarles. Si se eleva el lactato y el amonio se queda basal, es una enfermedad de las vías de las aminidazas. Es decir, esto es muy fácil diagnosticarlo. Y la clínica de los pacientes es intolerancia al ejercicio, dolores musculares, con hipersecaemias que pueden ser incluso tan graves como una rhabdomiólisis con CPK de 100.000, 200.000, 300.000 y que se te puede morir porque te hace una insuficiencia renal o te hace una arritmia cardíaca. Entonces, es muy fácil diagnosticarlo. Bueno, esto ya lo he explicado, que no he señalado la diapositiva. Caso clínico. Paciente referida por presentar episodios de debilidad muscular, cansancio, frente al mínimo esfuerzo, acompañado a veces de vómitos, taquicardia y postración. El hermano presentaba una clínica muy sutil que en un principio decían que era normal, pero que presentaba más o menos lo mismo. Se realizan unas CPKs antes del test de isquemia y tenían CPKs elevadas 10 veces más que el valor normal. Es decir, que tenía entre 1.000 y 2.000. Y lo que les había dicho previamente, tenemos un control del lactato y los dos hermanos. Es decir, el lactato en el control sube y en los dos hermanos completamente plano. Y el amonio en el control sube un poco, que es lo normal, pero en los hermanos se dispara, porque se activa de vía compensatoria. Aquí tenemos un ejemplo característico de hermanos con una enfermedad de Macarles. Si quieres enviarle la genética, se lo envía, pero con esto ya lo diagnostica en la clínica. Por el contrario, pacientes que presentan los mismos síntomas y que sucede lo contrario. Es decir, el lactato se eleva y el amonio se queda plano. Es decir, es una cosa que es muy práctica y útil y que la vamos a tener en la consulta. Esto ya lo he comentado. La próxima charla, he visto que es enfermedad de Pompey, enfermedad de Fabry y otras neuropatías, pero yo solo voy a presentar de manera muy sutil el debut y la presentación de Pompey infantil, porque es muy raro y además se le salva la vida. Entonces, esta cara no tiene que olvidársele. Esta cara es una fascia abotagada, con una lengua con un poco de protrusión lingual, que está como intoxicado y tiene hepatoesplenomegalia y además un cuadro hipotónico severo combinado, pero que predomina la afectación periférica. Y, ¿cómo se diagnostican? Cuando nos llaman de neonatos, que hay un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y una cosa, pero que no es patognomónica, pero que orienta mucho, PR corto. Es decir, neonatos con miocardiopatía hipertrófica, hipotónico y PR corto, apuesten lo que quieran, que tienen una enfermedad de pompe. Es decir, juéguense lo que quieran, que tienen una enfermedad de pompe. Y en este, a diferencia del Steiner, si pones la aguja y encuentras las descargas miotónicas, todas las que quieras. Otro dato muy importante, estos pacientes tienen las EPK elevadas, 500, 1000, hasta 2000, pero las transaminazas las tienen exageradamente elevadas, es decir, la proporción entre transaminazas y CPK, es decir, generalmente, por ejemplo, en un Duchen que tiene 30,000 de CPK, tiene transaminazas 200, 300, pero en este, que tiene 500 de CPK, tiene 200 y 300 de AST y ALT. Y es otro dato que nos va a hacer pensar. Se hace la sangre seca, se confirma la inhibición de la actividad enzimática reducida, se envía el estudio genético, enfermedad de pompe, y fíjense, 8 meses de tratamiento y la niña está caminando. Si esta niña no se hubiese tratado con alfalucocidasa, fuese una niña muerta. Si malacno se trata, es decir, y que es muy fácil diagnosticarlo. El estudio, tanto enzimático como genético, generalmente lo hace laboratorio, porque evidentemente hay un beneficio posterior, pero bueno, debemos de lucrarnos de esta ayuda, porque vamos a diagnosticar el paciente. El precio, ya sabemos que es caro, pero el precio no nos compete a nosotros. O sea, tenemos que indicarlo, si no se administra, que no nos quede la culpa a nosotros. Y la otra cosa, la miocardiopatía hipertrófica, al cabo de los dos años, en los niños, se revierte. Se revierte. La fuerza muscular puede quedar débil, pero la miocardiopatía se revierte. Y aquí tenemos, tres biopsias, de músculos, que son cortesía del Instituto de Biología de París. Al inicio, antes de la terapia, que está totalmente infiltrado, de glucógeno, esta es una tensión de paz, totalmente infiltrado. Luego, a los ocho meses, está menos, y a los doce meses, aún está infiltrado, pero que ha mejorado muchísimo. Y, esto no lo voy a mencionar, porque luego hay una charla de enfermedad de pompe, simplemente decir que hay pacientes con, es decir, todo paciente con hipersecaemia permanente, que hayamos descartado las causas más comunes, como son, macarle, adenosin monofofato, o distrofias musculares, pensar en enfermedad de pompe. Siempre pensar en enfermedad de pompe. Y hay pacientes con enfermedad de pompe, que andan por la calle, que son completamente asintomáticos. Y se tratan una vez que den síntomas. Y lo que hay que vigilar, en los pacientes de inicio tardío, es que el principal síntoma que aparece, es insuficiencia respiratoria. Simplemente, este tip. Otro cuadro de enfermedad metabólica, relacionado con miocardiopatía, la enfermedad de Danon, son pacientes que tienen hipersecaemia, que tienen una debilidad muy sutil, pero lo que predomina es, miocardiopatía hipertrófica, que puede aparecer en el transcurso del tiempo, que se puede llegar a ser dilatada, pero hay un signo guía característico, que es retardo cognitivo. Es decir, si tenemos un paciente con un retardo mental leve, moderado, tampoco que tiene que estar tan mal, con una hipotonía axial leve, y con una miocardiopatía hipertrófica, pensar en la enfermedad de Danon, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, y que las madres pueden ser portadoras, no pueden tener problemas musculares, pero se pueden morir de un problema cardíaco. O sea, hay un grupo pequeño de portadoras sintomáticas, que pueden presentar esto. Otro grupo de enfermedades metabólicas, relacionadas con el músculo, debilidad permanente y CPK elevada, elevadas, asociadas a retardo cognitivo, sin miocardiopatía. Es decir, no voy a tocar el video, porque se puede pasar lo mismo, entonces lo dejamos así, se los explico. Esta niña, tiene una debilidad de cintura, tiene una dificultad para levantarse del suelo, tiene un retardo cognitivo, pueden acompañarse de una microcefalia, por debajo de menos dos deviaciones estándar, y las CPK están entre 500 y 1000. Evidentemente, donde se puede, pues hay que hacer una biopsia muscular, y hay un dato característico, que son las mitocondrias grandes y dispersas en la periferia. Es lo que antiguamente, en 1960, se llamaba la enfermedad megaconeal, y que actualmente tiene un nombre genético, que son déficit de CHKB. Pero, simplemente como somos clínicos, son pacientes que tienen, es decir, cualquier paciente con retardo mental, o con dificultades cognitivas, no le nieguen una CPK. Primero, porque si es un niño, puede ser un duchen que no tiene debilidad, una distrofinopatía, lo primero. Segundo, puede ser un dano, y que la miocardiopatía va a aparecer después. Y tercero, que puede ser un defecto de los lípidos complejos, del remodelamiento, de la membrana mitocondrial interna y externa, como es este caso, que son los CHKB. Pero además, el fenotipo clínico de esta entidad, puede ser como esta niña que les presento, o pueden ser encefalopatía epiléptica severa, o incluso parecidas al síndrome de Rett. Es decir, cualquier paciente con encefalopatía, es decir, el mensaje es, CPK para todos. No hay otra cosa. Y luego, debilidad muscular progresiva y generalizada. Esta historia es muy bonita, porque es espectacular como mejoran. Este paciente es Mauro, este paciente falleció, y es justo cuando yo llegué al principio del 2007 a Barcelona, y Mauro, Mauro, y nos lo presentaban en el servicio. Entonces, Mauro, hasta los cinco años, fue completamente normal. Normal. Corría, jugaba y saltaba. Y en términos de dos años, se pone catéctico con esta debilidad bestial. Empieza con una debilidad de cintura, y con una debilidad distal también. Es decir, una debilidad, es decir, no hace falta describirla. Se hace una biopsia muscular, se hacen una CPK, están discretamente elevadas, se hace una biopsia muscular, y se encuentran las fibras rojos rasgadas, la raga y red fiber. La raga y red fiber, te orienta que es un defecto primario del metabolismo mitocondrial, y que son enfermedades relacionadas, ya sea con la fosforilación oxidativa, o con la producción energética. Entonces, la historia se quedó allí en ese momento. Se quedó allí, luego se siguió investigando, se hicieron estudios de cadena mitocondrial, había una depresión mitocondrial, se hizo toda esta serie de estudios, se envió un panel genético, que ya en ese tiempo se empezaban a enviar paneles genéticos, y se objetivó una mutación en este gen, en el gen que codifica la timidin quinasa 2, que es un gen nuclear. Sabemos que las enfermedades mitocondriales pueden ser de genes propios de la enfermedad de la mitocondria, o genes nucleares que vienen del ADN genómico. ¿Cuál es el rollo del TK2? Volvemos otra vez a las clases de bioquímica, si nos lo hubiesen explicado con pacientes, lo hubiésemos entendido. Entonces, la timidin quinasa 2, al igual que todas estas enzimas, se encargan de recoger el pool de nucleótidos, que es la timidina y la desoxitimidina, hacen un pool de oligonucleótidos para lograrse integrar con la cadena respiratoria y tener una buena producción de ADN mitocondrial y que la mitocondria funcione de forma adecuada y producir las famosas 36 moléculas de ATP. Pero en este caso, esta proteína del TK2 no funciona, y el pool de oligonucleótidos que se necesita para conformar la estructura del ADN mitocondrial no está, y entonces, por tanto, tenemos las manifestaciones clínicas. Más casos. Este paciente, aquí en diciembre del 2012, este es un niño completamente normal. Completamente normal. Luego, 2014, está que se muere. En dos años, es decir, paciente de ser completamente normal a tener esta debilidad bestial. Se le hace la biopsia. Este niño, siempre contamos la anécdota, porque llegó un miércoles y el jueves estaba diagnosticado. ¿Por qué? Porque no hay otra entidad tan grave y severa de debut infantil que se presente con RAG-RED y con esta evolución clínica. Entonces, esto, taxativo. Y entonces, es un déficit de TK2. Luego, otro paciente de Sevilla. Una hipotonía bestial, bestial. Los síntomas empezaron a los 14 meses. La idea que tiene que quedar es que debutan, es decir, son normales y van en picada. En picada. Es decir, es un concepto que tiene que quedar en la cabeza. Y que esto es lo que vemos los neuropediatras. Pero que, a nivel de medicina general y a nivel de neurología de adultos, podemos tener cualquiera de estos signos y síntomas que tenemos aquí. Incluso pueden confundirse con problemas del sistema nervioso periférico o atrofias espinales distales tardías. Esto, ya les conté la historia. Y entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, se empiezan a hacer estudios en un modelo animal y a la ratita, es decir, a la ratita enferma, se le dan oligonucleótidos, oligonucleósidos. Se le dan oligonucleósidos y la ratita mejora. Y sale el paper y dicen que el tratamiento es potencialmente trasladable al ser humano. Pero, ¿qué pasa? Los oligonucleósidos son exageradamente caros. El tratamiento diario es entre 2.500 y 3.000 dólares. Es inviable para la mayoría de personas. Y luego, Ramón Martí, que es a quien hay que darle los méritos, pero como los oligonucleótidos. Es decir, él dijo, en lugar de darle oligonucleósidos, ¿por qué no damos oligonucleótidos a estos niños? Y como es un, en realidad, ni es un medicamento, es un polvo blanco que se utiliza para combinar otros fármacos y te lo dan en unos tarros así, de unos galones. Es decir, y como no tiene, no tiene un significado económico y actualmente se va a empezar un ensayo clínico, pues Ramón no ha trascendido, porque esto es para nominarlo a premio Nobel de Medicina. Porque es que revierte, es la primera enfermedad mitocondrial que se revierte. Es así. Y luego Ramón con Nicho Girano en Estados Unidos, pues se pusieron de acuerdo y empezamos a tratar a los pacientes. Entonces empezamos a tratar a los pacientes y el paciente grave, grave que no se movía, miren cómo está. Este paciente, es el que en el 2014 que estaba, que se moría, ¿qué les parece? Y además se le da vía oral, tres veces al día. Se disuelve con leche o con agua, se le da entre 20 y 30 milígramos por kilo repartido en tres y es espectacular. Es la primera enfermedad mitocondrial que hay que ser honestos también y sinceros, no se cura, pero no tiene nada que ver. Esta paciente también, entonces luego como la ley de Murphy, empiezan a aparecer pacientes. Empiezan a aparecer pacientes. Esta niña, con tracheostomía, seis meses después del tratamiento. O sea, es espectacular. Es decir, si esto no nos sensibiliza, pues ya nos podemos ir. Y tenemos la suerte de tener a Cecilia Jiménez Mayebrera, que es una bióloga que tiene mucha experiencia en déficit de colágeno 6 y en enfermedades mitocondriales y ella había identificado en unos estudios de músculos controles que existen unos biomarcadores que se llaman GDF 15 y el GDF 21, que son factores de transcripción de fibroblastos, que en músculos normales pues tienen un valor normal, valga la redundancia, pero que en enfermedades mitocondriales se elevan. Y curiosamente lo que se logró determinar es que en los déficits de TK2 es cuando más elevados están. Y una vez que se trata el paciente vuelven a bajar. Es decir, que tenemos un biomarcador que nos sirve de pronóstico y de control evolutivo del paciente. Pero evidentemente no hay mejor control evolutivo que la misma clínica como hemos visto en los videos. Y que este paciente hace dos días se le empezó tratamiento y es de Costa Rica. Alfonso Gutiérrez es mi compañero, nos formamos juntos en el San Juan de Deu en Neurología y Neuromuscular y Alfonso está en Costa Rica y logró identificar a este paciente. Nos contactó, nos envió el músculo, fibra rojo rasgada, nos envió analítica, nos envió el ADN, se diagnosticó, enviamos el medicamento para variar en nuestros países mucha burocracia. El medicamento estuvo en la aduana un mes, el paciente está ventilado ahora pero está estable y hace dos días acaba de empezar el tratamiento. Ojalá y mejore y que Alfonso esté contento y sobre todo su familia. Luego, tres minutos me faltan, me lo tengo suficiente. Este es otro espectacular, es decir, esta es una familia egipcia que se va a vivir a Navarra, de Navarra lo mandan al San Juan de Dios para cirugía la escoliosis y los cirujanos, los traumatólogos dicen, oye, va a ver a este niño que lo van a operar y tiene una escoliosis y los de neuromuscular no lo han visto. Entonces, vamos a la habitación porque iban a operar al muchacho y nos encontramos a los tres en la habitación, los tres enfermos y empezamos a hacer la historia y además con CPKs elevadas tenía cataratas congénitas, debilidad proximal, retardo mental leve, con un electromiograma miógeno y además una atrofia de cerebelo progresiva. Entonces, esto pues nos estaba cantando o es un defecto de lípidos complejos o una distrofia muscular congénita como vimos en la charla anterior. Entonces, hicimos una biopsia, encontramos una leve disminución del alfa-sarco-glicano que está relacionado con los productos glucosilados que vimos previamente pero era un defecto secundario como la mayoría de los alfa-distroglicanos. Lo importante de preguntar y preguntar pero algo más que les pasa a los niños, no doctores que por la mañana está bien dentro de su condición y por la tarde no se pueden mover, sobre todo el mayor con una fatigabilidad asociada. Entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene una distrofia muscular? ¿Tiene una miastenia? ¿Tiene una enfermedad metabólica? ¿Qué le pasa? ¿Pero cómo hay que tratarlo? Y entonces el mestinón no se le niega a nadie le pusimos mestinón. Le pusimos mestinón y este paciente no se podía levantar del suelo. Evidentemente tampoco podía subir escaleras. Solo con mestinón. Solo con mestinón. Aquí, antes de tratarlo y después de tratarlo. El test de los 6 minutos, el 5-Minute Walking Test, hacía 17 metros, imagínense, 17 metros, 6 minutos, más lento que una tortuga. Y ya con el tratamiento, 100 metros, evidentemente, no es Usain Bolt, pero está mucho mejor. Pero está mucho mejor. La hermana, igual, la hermana caminaba 100 metros antes de tratarla y camina 345 metros en los 6 minutos después de tratarla. Y el hermanito caminaba 30 metros y después 370 metros. Y, pero, entonces, dice, bueno, entonces, ¿qué tiene? O sea, tiene una distrofia, tiene una, tiene una miopatía, tanto historia, pero explícanos qué tiene. Entonces, este paciente tiene una mutación en un gen que codifica los productos glicosilados que le dije al principio de la mañana. Y, que estos productos glicosilados se expresan en el músculo, en el cerebro y en la unión neuromuscular y en el receptor de la cetilcolina. Entonces, por eso el paciente tiene clínica de distrofia muscular congénita y tiene clínica de miastenia congénita. Y con darle mestinón le hemos cambiado la historia natural. Y luego, pues, una vez que encuentras al paciente empiezas a buscar y hay artículos y esta es la larga lista de las distrofias musculares, las autosómicas recesivas y ya aparece ahí y ya son de las últimas. Pero, ¿qué pasa? Hay que usarlo, el cerebro, porque es gratis. Es decir, siempre hay que pensar en causas tratables. ¿Por qué? Porque si hubiésemos dicho que es un paciente con una distrofia muscular congénita, jamás se nos hubiese ocurrido tratarlo. Jamás. Y entonces, hay que preguntar y lo que nos dijeron de la fatigabilidad asociada le ha cambiado la historia natural a estas personas. Hay muchas enfermedades metabólicas, pero esto es lo que quería transmitirles. Es decir, hay que pensar siempre en las tratables, hay que hacer las cosas fáciles, no olvidarse del test de isquemia, no olvidarse de los 45 minutos antes y después. Esto es fundamental. Y simplemente en la charla previa, no se los pondré, pero simplemente porque eran cuatro o cinco diapositivas más, simplemente decirles que en la atrofia muscular espinal antes no había tratamiento, ahora mismo no hay cura, pero que con la modificación genética de oligonucleótidos que se inyecta intratecal, las atrofias musculares espinales, los Wernie Hoffman, actualmente pueden llegar a sentarse e incluso a caminar y los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 2 que previamente solo se sentaban, ahora mismo el 50% de los tratados, hay que ser humildes y sinceros, pueden llegar a caminar. Es decir que cuando veamos pacientes con atrofias musculares espinales, sobre todo Wernie Hoffman, no tiremos la toalla y que decir que hay un ensayo clínico abierto en Estados Unidos para pacientes con atrofias musculares espinales tipo 1 que evidentemente les pagan todos, se pone la terapia génica intratecal y que ese paciente puede sobrevivir y puede llegar a andar. Solamente eso. Eso se traduce en los tres vídeos que tenía. Muchas gracias y perdonen los inconvenientes. Agradecemos al doctor Ortés por magistrales charlas que nos ha dado. Queremos darle su presente como participación, como conferencista. Invitamos por favor a los conferencistas de este módulo para las preguntas que puedan surgir. Por favor, aquí enfrente. Gracias. 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 Gracias.